Casa a la venta en excelente estado, de tres plantas a una cuadra al norte de la segunda circunvalación. Cuenta con abundante agua. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, una master suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, despensa, mesón y comedor de diario, cuatro baños compartidos con mesón de mármol, living comedor con bar, garaje techado para dos vehículos, altillo con piso, tres jardines con árboles brutales rodeando la casa, estar familiar en exterior, el precio 160 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario.